Necesitamos en una tierra llena de obstáculos, unos pequeños y unos más grandes. Hemos enfrentado muchos cambios y los hemos convertido en oportunidades. Trabajando juntos, preparándonos desde casa, con la esperanza que mañana será mejor. Estudia una de nuestras ocho carreras 100% virtuales en la UGB. Matrícula abierta, ciclo 02-2020. Llámanos o escríbenos a WhatsApp al 2645-6500. Sé parte del cambio donde quiera que estés. Universidad Gerardo Barrios.